¿Qué sientes al escuchar estas palabras? Dinero, prosperidad, libertad financiera. Todos nosotros queremos eso. Todos nosotros trabajamos, nos esforzamos, nos preparamos para lograr eso. ¿Qué pasa cuando no llegan a tu vida o llegan y se van con la rapidez del rayo? ¿Cuándo dependes de una fecha en el calendario o vives desde la incertidumbre de tantos y tantos factores externos? ¿Será que realmente lo deseas? ¿O será que esas creencias que se han instalado en ti desde tu más tierna infancia sabotean, atentan o terminan por alejar la tranquilidad económica que tú mereces? Esa prosperidad que tanto anhelas y valoras porque te permitirá enfocar tu vida hacia donde tú quieres, proporcionándote estabilidad y seguridad para ti y tus seres queridos. Mi nombre es Lenin Wilhelm. Soy especialista en dinámica de grupos e intervención psicosocial. Además, licenciado en trainer en programación neurolingüística. Estoy formado en repatronamiento neurohipnótico y en ingeniería de diseño humano. Y tengo más de 30 años de experiencia ayudando a miles de personas en todo el globo. Personas como tú a descubrir, anular y alejar esas creencias que los limitan. Y ahora pongo esa experiencia a tu alcance en el programa Dinero y Prosperidad. Este programa desde la comodidad de tu casa o oficina, con el acompañamiento que proporcionan los grupos de encuentro y la confidencialidad para trabajar esos temas que tanto te mueven y que tanto impactan tu vida. Te invito a aceptar este reto. Es un sorprendente camino de autodescubrimiento, introspección, pero sobre todo de muchos, muchos logros. Te espero en este taller online. Inscríbete y ábrele la puerta a la prosperidad.